Buenos días chicos, ¿cómo están? Con esta cara de loca Y pelo de loca Despertándonos No puedo dormir toda, toda la noche Tenía un señor roncando Toda, toda la noche ¡Ocho! ¡Oh my God! ¿Cómo ronca él? Y siempre ha roncado lo que pasa Ayer como que roncó más De lo normal, estaba como que cansadísimo Y roncó más de lo normal También quiero lavarme este pelo Nosotros nos lavamos la parte y te va Pero el cabello me lo quiero lavar Y bueno Nada, vamos a hacer desayuno Ahorita, o sea, está frío Pero no hace igual, extremadamente frío Así que nada, vamos a hacer desayuno No compré plátano al final Porque no aceptaban menos de 5 dólares En la mente no se me ocurrió agarrar algo más Así que no puedo comer avena Así que a comer french toast Otra vez, se ha dicho Así que a sacar todo, a cocinar A cocinar A cocinar A cocinar Gracias por ver el video 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 Todo el mundo está jugando fuera No estoy acostumbrado a eso Y no sé qué Cuando en nuestro estado Todo el mundo en laptop Ipad y no sé qué A él le encanta esto Mira la montaña A él le encanta esto Así quiere ver que nuestros hijos sean Mira la montaña Miren, miren, miren qué belleza Miren, miren, miren Gracias por ver el video. 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 Wow chicos, tenemos demasiada hambre. Vamos a ver qué hay aquí en este restaurante. Bueno, vamos a ver qué hay en este restaurante. A ver qué comemos. Miren, esta es la hamburguesa que pedí de blue cheese porque me encanta. Y piten este de acá, así que se están comiendo de buen provecho. Terminamos de comer chicos y OMG. Buenísimo. Qué bueno estaba, ¿oyó? No, verdad. Y eso que ustedes saben que ya a mí no me gusta la hamburguesa, pero invítenme a comer una hamburguesa de blue cheese. Les juro que voy de una vez. Y miren, les quiero contar algo. Algo que me gusta mucho de acá es que, baby, todos los baños, todos, son súper limpios, ¿verdad, baby? Sí. Extremadamente limpio, o sea, increíble. Pero, sí, está buenísimo. Vamos ahorita a offroading y pues a dar. Peter está limpiando aquí para que ustedes puedan ver mejor porque está todo sucio. Ay, esta cola, por nada ladra. Venga, ¿a dónde vamos chicos? Oh, Dios mío. Eso es pura arena. Pura arena, miren que esa vaina. Pero nosotros vamos en el carro. Bueno, no sé, no sé dónde estamos permitidos de conducir, pero vamos a ver. Oh, Peter dice que tenemos que ver dónde podemos manejar. No sé. Porque no sabemos. Oh, Dios mío, mirá eso. Nunca vi algo. Estamos en el desierto, ok. Miren eso. Oh, Dios mío. Hay bastantes personas viéndolo. Chicos, pasamos por ahí y uno tiene que caminar eso. Yo pensé que uno podía ir con el carro. Pero no se puede y vamos a ver si más tarde lo hacemos porque ustedes saben que yo no puedo caminar así tanto, yo no puedo ejercitar, no puedo hacer tantas cosas así. Entonces, vamos a ver si cuando se vaya el sol, a ver qué tal. A ver si podemos caminar eso, pero está cool, ¿verdad? Se ve diferente, está súper chévere. Pero yo pensé que era con el carro que uno iba. Vamos a ver si este trail nos lleva más cerquita de eso. Me encanta, se ve súper... Como Egipto. Ajá, como Egipto. Chau. No, no. 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 Vamos a ver si podemos pasar porque ahorita, uy, el carro se apagó. No, no, no. Ok, pudimos pasar, chicos. Tuvimos que pasar por otro lado. Peter estaba viendo a ver si servía una cosa que él instaló y por eso estábamos ahí. No estábamos estancados ahí, sino que Peter estaba probando algo. Pero ya, vamos a ir cards, pero ya, por favor, ya, 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 ya... Gracias por ver el video. 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 Gracias.